Realmente tu entrenamiento ha sido muy positivo y muy formador en distintos niveles, ya sean lo que tiene que ver la parte técnica en sí, como la parte de mentalidad, que realmente es muy importante, y que bueno, has definido distintas etapas en estos meses que estuvimos juntos, que como te había comentado en esa charla que tuvimos hace poquito tiempo, yo había perdido la esperanza con el tema del trading en binarias porque no tuve buenas experiencias, pero cuando escuché esa charla que diste, la primera, realmente me lo hizo reconsiderar y evalué darme una oportunidad, y bueno, y es por eso que aquí estamos, y realmente muy satisfecho con todos los progresos y los avances que he logrado. Tal vez con no la dedicación que tendría que haber sido por temas de todo tipo, laborales, familiares, un poco personales, justo no cayó en el mejor momento, pero bueno, decidí hacerlo y empezarlo igual. Así que te agradezco mucho Héctor, realmente un mentor muy experimentado, y bueno, tengo que ya evaluar si voy a seguir o no, pero en el caso que no siga, te vuelvo a reiterar, gracias por todas tus enseñanzas y tus consejos en general con el trading. Así que bueno, espero nos veamos en el nivel 2 y si no es en eso, próximamente. Muchas gracias por todo. Gracias, Javier.